El puente verde Se divierte la luz Perfectamente Es que ahora había un caminito a la izquierda, porque este mismo nos lleva al puente verde, ¿no? Pues damos la vuelta por donde es el puente verde Bueno, estamos preparados para comer mosquitos, proteína ¡Pero si hay aquí vacas toros! ¡Madre mía! Menos mal que están bajo valla No me esperaba yo esto, ¿eh? Las vaquitas que hemos visto ahí detrás, aquí es donde las tiene ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí todos los arbolitos han caído Bueno, este sí, porque este lleva ya... Muy bien, muy bien, saca por si acaso No sé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Lo que pasa es que no viene gente por aquí Desde que está el puente verde ha abierto Bueno, te digo Agacha Bueno, aquí podemos ver a Pilar que va con su opro de camuflaje Es increíble Es que, ¿sabes qué pasa? Que ha dicho que vayamos por un sitio que ya no pasa nadie porque ya han abierto el puente verde Nada, vamos por allí, vamos por allí Pues nada, pues ya está, por ahí Pues me he llevado todos los árboles Bueno, está esto salvaje No pensaba yo que eso estaba tan mal, ¿eh? La última vez no estaba así Claro, que no pasaba, pasaba todo el mundo por aquí Bueno, pues vamos a coger el tren de Arganda Vamos a hacer nosotros hoy el tren de Arganda ¡Arrancamos! ¡Tenemos que ir despacito! ¡Tenemos que ir despacito! Esto es la ampliación de ayer Y ahora Ya le está entrenando Bueno, allí al fondo podemos ver el sol Cómo se refleja en la laguna Qué bonito el atardecer montando en bicicleta Pilar McCaskill La tenemos aquí enfrente Fijad cómo tira Pilar ¡Para tuve! Bueno, chiquirruta ¡Me saquita! ¡Cling, cling! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!